Bueno, en este tutorial vamos a realizar routing de tus tuberías. Primeramente hay que activar SolidWorks Routing. Entonces, vamos a la barra de herramientas, damos complementos y activamos el ítem que dice SolidWorks Routing. Vamos a aceptar. También vamos a enseñar la adición de piezas a la biblioteca de sistemas de recurridos. Vamos a darle clic para agregar cualquier pieza. Anteriormente habíamos agregado la barra de bola que íbamos a utilizar en el ensamblaje para crear tuberías a una biblioteca determinada. Luego damos clic como en el tutorial en la pestaña biblioteca de diseño. Biblioteca de diseño. Vamos a la opción que dice Tubing. Agregamos una carpeta, crear una nueva carpeta. Le damos cualquier nombre. Vamos a ponerle tutorial. Tutorial. Cuatro. Le damos clic agregar a la biblioteca. Inmediatamente despliega la ventana que dice agregar biblioteca. Seleccionamos el elemento. Agregar, en este caso, este tubo. Verificamos que esté seleccionada la carpeta donde queremos que esté ubicado. Le damos aceptar. Inmediatamente, esta pieza queda agregada a esa carpeta. Bueno, ahora dice abrir el modelo para iniciar un recorrido. Primeramente, vamos a SolidWorks. Le damos opciones. Le damos a ensamblaje y verificamos que el lista que dice guardar los componentes nuevos en archivos externos se encuentre desactivado. Además de eso, también vamos a propiedad del documento, unidades y verificamos cómo vamos a trabajar en pulgadas seleccionado. La opción que dice IPS pulgadas, libres y segundo. Le damos a aceptar. También pueden desactivar las sombras. Pero en este caso no lo vamos a hacer. La sombra es el color de la profundidad. El color que vemos aquí al fondo de la pieza. Verificamos que esté también en complemento, si realmente es complemento, ha activado el SolidWorks Routing. Está activado. Muy bien, ahora sí podemos proseguir. Vamos a colocar esta vida. Le vamos a dar un zoom al lugar donde le vamos a colocar para colocarlo de una manera mejor. Le damos a escapar al zoom. Vamos a sistema de tuberías y vamos a iniciar arrastrado y colocado. Inmediatamente se abre una serie de íteles en la biblioteca de diseño. Y nos vamos a la opción que dice flanches. Le damos doble X. Inmediatamente se abre una serie de bridas. Vamos a arrastrar esta brida que está acá que nos dice tutorial. Que se llama Sing on Flay 150 MP S4. ¿Cómo? Colocamos primero la brida y aquí en la posición que deseamos. Inmediatamente se despliega el tipo de brida que necesitamos. Le damos a lista de todas las configuraciones y aparece la brida que necesitamos. En el que buscamos la brida que coloquemos. Le damos a aceptar. Como ven, inmediatamente aparece propiedad del recorrido. Donde dice el tamaño de la brida, la tubería de la brida, etc. Todas son las propiedades de la brida. En este caso, vamos a coger la brida por defecto. Entonces, le damos a aceptar. Le damos el zoom. Si se desactivó la opción de recorrido o guardar ensamble de recorrido externamente, se guarda el nuevo ensamblaje como un componente virtual. Para ver opción del sistema de recorrido, a darle aquí en opciones. Vamos a verificar eso. Herramientas. Opciones. Asamblaje. Y guardar los componentes nuevos en el archivo externo. Está desactivado. Como lo propone el tutorial. Le damos el siguiente segmento. Mezclamos un zoom. Un zoom out. Para ver mejor la pieza. Dice. Arrastre el punto final del terminado para incrementar la longitud de la tubería, como se muestra a continuación. No tiene que hacerlo con exactitud. Entonces. Presionamos el punto y lo arrastramos hacia donde lo deseamos. Le damos a aceptar. En el menú ver, asegúrese que la opción punto de recorrido esté seleccionada y la opción ocultar todos los tipos esté desactivada. Entonces le damos al menú ver. Ver. Y vemos que los puntos de recorrido están activados y ocultar, visualizar sólidos, están desactivados. Procedimos. Dice. Mueve el cruceso del punto de conexión point del centro de la brida. Y el cursor cambia de esta manera y se resalta el punto de conexión. Aquí en el botón derecho del ratón aparece esto y selecciona agregar recorrido. La tubería de terminar se extiende hasta la brida. Ok. Entonces, para tener un mejor preseñamiento y una mejor visión, vamos a acercar la brida. Le damos a escapar al zoom. Al punto. Bien. Se pone uno. Le damos clic izquierdo. Le damos agregar recorrido. Inmediatamente, seguimos el tutorial. Dice. Conectar dos segmentos de recorrido. Agregar una línea para conectar dos segmentos de tubería. Entonces vamos a croquis. Línea. Vamos a zoom. Y seleccionamos el punto. Arrastramos hacia el punto siguiente. En propiedades le damos a lo largo de zeta. Inmediatamente queda alineado de las otras longitudes. Y vamos. Ahí está. Ahí está. Inmediatamente como agregué. Eso. Vamos a adicionar un empalme en T. Entonces vamos a sacar un poquito el zoom. Por aquí. Vamos a agregarlo otra vez. Por aquí vamos a agregar el empalme. Entonces vamos a editar recorrido en el sistema de tuberías. Está seleccionado. Entonces le damos clic a la línea donde vamos a colocarlo. Le damos partir entidades. Y seleccionamos lo que vamos a partir. Vamos a partir en ese modo. Le damos escape. Entonces vamos a biblioteca diseño. Biblioteca diseño. O el tutorial. Lo damos a la carpeta que dice Teams. Y colocamos. Vamos a arrastrar la reducción que dice. Y la vamos a colocar en el centro. Donde hicimos. Digamos que esté esto. O sea. Vamos a colocar la que dice aquí. Que dice 4.4.1.6. Vamos a aceptar. Le damos top. Muy bien. Seguimos. Le damos escape. Le damos el zoom. Y le damos el zoom. Le damos. Le damos clic al punto en la abrida. Y le damos. Agrega recorrido. Vamos a agrega el recorrido. Vamos a croquis. Vamos a líneas. Colocamos la línea. Vamos a colocar la línea. Arrastramos. Que esté ubicada la línea. Ahí quedó mal posicionada. Entonces la vamos a eliminar. Ok. La vamos a conectar con el empalma que hicimos. Eliminar. Esto sí quedó bien. Vamos a ir a hablar de dos modos porque no he cogido el de ahí. A ver, vamos a ver el zoom. Zoom, zoom. Ok. Esto es lo mejor. Ese modo. Ok. Otra vez alínea. Ok. 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 Ahora vamos a agregar un ensamble de válvula de bola. El tar recorrido. Vamos a temas. El tar recorrido está seleccionado. Le damos clic. A la línea que queramos partir. Le damos partir de entidades. La válvula vamos a colocarla de este lado. Ok. Después la partimos. Le damos escape. Ok. Aquí ya quedamos a darle clic. Aquí y aparece la válvula de bola. Más sin embargo. Ya yo la tengo guardada. Como habíamos dicho anteriormente. Habíamos enseñado. En. Una de esas carpetas que había agregado a la biblioteca. Que se llama. Tutorial. Entonces. Una válvula de bola. Le damos clic acá. Para cambiar la posición. Aquí vamos a darle. Le damos tape. Para cambiar la posición. En donde se agrega. Le damos escape. Y la vemos agregada. Aquí lo habíamos hecho realizado manual. Pero aquí lo vamos a hacer automático. Entonces le damos clic acá. La abrida. Que vamos a hacerla automáticamente. Le damos. Agrega recorrido. Recargue. Ok. Vamos aquí. Ah. Esa es la mejor. Ok. Ok. y vemos como se agregó en esta opción que tenemos podemos mover y cogemos el recorrido más corto o el más estético como ustedes lo deseen puede ser este o este esta es la zona de rutas alternativas como estoy manipulando vamos a coger esa la ustedes deseen como vemos hicimos un recorrido ahora vamos a agregar unos puntos flexibles si le damos clic acá hacia el punto en el punto en el punto vamos a ver opción en ver del punto del sistema recorrido seleccionado le damos clic en cierto sale agregar recorrido agregar recorrido agregamos el punto ok clic le damos clic en el punto aquí recorrido con el punto hasta el punto le damos el punto vamos a agregar recorrido entregar un tubito agregamos ese punto nos agregamos el zoom nos agregamos el tubito si no considera zumbario y aquí está clic y ahí vamos el punto le damos el zoom mirar y aquí está vamos clic y aquí dialogó recorrido automático os agregamos el술 Inmediatamente él construye un pie flexible. Vamos a aceptar y ya conectamos el pie.